¿Cuál es el sueño de la escuela nocturna? Bueno, hace un año y medio empecé la escuela nocturna porque para cumplir un sueño de vida ya que antes no teníamos la posibilidad para los que trabajábamos todo el día y bueno, para dar un ejemplo de vida a mis hijos para que también termine la escuela secundaria porque es un sueño por cumplir.